Han escuchado del senador del estado de California, Scott Weiner. Él representa un distrito en San Francisco, California, y él puede recomendar nuevas leyes aquí en el estado. Pero más de representar a la gente, Scott Weiner representa al grupo LGBTQ. Pregúntate, ¿has oído de las cosas que este senador quiere hacer aquí en el estado de California? Aquí hay unos ejemplos de sus ideas para el estado. SB-866 deja que niños desde 12 años que agarren vacunas sin el conocimiento de los padres. SB-107 proporciona refugio para los niños trans y sus familias en California para que puedan buscar o permitir atención de afirmación de género. SB-239 redujo la pena de exponer a alguien a VIH sin su conocimiento y consentimiento de un delito grave a un delito menor. SB-145 propuso eliminar el requisito de colocar a alguien condenado por sexo oral o anal no forzado con un menor mayor de 14 años siempre que el condenado tenga menos de 10 años de diferencia en el registro de delincuencia en el registro de delincuentes sexuales. Y hay muchos más. La mayoría de sus viles también eliminan el conocimiento de los padres. Ahora, ¿has oído de estas propuestas o en unos casos ya son leyes en California de tus canales locales de Univision o Telemundo? Pero más que todo, para pensar, ¿estás de acuerdo con todo esto?